Ciudad de México, una persona detenida, el aseguramiento de 96 máquinas electrónicas y 16.285 pesos, fue parte del saldo por el desmantelamiento de un casino clandestino en Progreso, Yucatán, informó la Procuraduría General de la República, PGR. En las acciones también se aseguraron 4.403 fichas de torneo, 1.924 fichas de póker equivalentes a 194.445 pesos, seis equipos de cómputo y el inmueble donde operaba el establecimiento. La dependencia federal informó que elementos del Ministerio Público Federal con apoyo de elementos de la Policía Federal paréntesis que abre pf paréntesis que cierra ejecutaron la técnica de investigación de cateo, que fue otorgada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, con residencia en Yucatán. El cateo se derivó de las investigaciones realizadas por personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en leyes especiales UE y de APLE con apoyo de la División de Investigación de la Policía Federal.